La luz que en tus ojos arde, si lo sabres amanece Cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde Cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde La luz que en tus ojos arde, si lo sabres amanece Cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde Cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan Y como de matar me tratan Se agolpan unas a otras y por eso no me matan Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan Y como de matar me tratan Se agolpan unas a otras y por eso no me matan